¡Milagro en el estadio Jalisco! El Atlas ganó, goleó y gustó sobre el América, sobre el más grande, el más popular, el más ganador, que hoy se regresa a la Ciudad de México con el canasto lleno. Los rojinegros del Atlas le dieron un repaso, sobre todo en la segunda mitad. Y bueno, ahí están las consecuencias de una mala preparación física del América. Y que ya lo decía el auxiliar técnico de Miguel Herrera, que el Atlas ganó bien y que gracias a Dios viene el parón de la fecha FIFA. Y que para el clásico capitalino ante Pumas podrán ya tener un poco más su plantel completo, ya con los refuerzos, ya con algunas lesiones recuperadas. Pero por lo pronto hoy el Atlas, el humilde Atlas, el que pocos apostaban por el rojinegro, da la sorpresa, da la campanada y se lleva el triunfo. Triunfo merecido, cerca de 40 mil personas en el estadio Jalisco. Hay que decirlo, en su mayoría americanistas, pero la fiel rojinegra, los verdaderos fieles que se dieron cita a este partido, se llevaron un muy buen sabor de boca del equipo, grandes goles, sobre todo la cantera, Ismael Gobea, Christopher Trejo, dando la cara por este equipo y bueno, complementándose por ahí con algunos elementos ya de jerarquía de los rojinegros del Atlas, que por cierto, repitió alineación, solamente modificó un poquito lo de Trejo, lo de Isijara y Torres, gente en el medio campo, les dio unas tareas distintas a lo que tuvieron con Tigres y ahí está el resultado. Otra cosa a destacar del equipo de Leandro Cufré es que no se fue a defender el 1-0 como lo hicieron con Tigres, trataron de seguir atacando, consiguieron el 2-0, ahí sí ya se fueron a defender en su mayoría, vinieron los movimientos, vinieron los cambios y ya posteriormente el 3-0 es muy circunstancial, cae por un contragolpe, un error en la defensa y al final una gran definición de Christopher Brian Trejo, que le pone la cereza al pastel y pone el 3-0 para los rojinegros del Atlas, hace mucho que el Atlas no goleaba en casa, hace mucho que la fiel no se iba con una alegría como la que se fueron hoy. Ahora, yo de acuerdo con las palabras de Cufré, esto es para tomarlo con calma, con calma, no se enfrentó al mejor América, se hizo lo que se tenía que hacer y ahí están los 3 puntos, pero hay que tenerlo con calma, vienen distintos partidos, todavía no se ha conseguido nada, pero eso es un gran triunfo para la fiel, para el Atlas, para Cufré, para todo el cuerpo técnico. ¿Qué mandó Miguel Herrera? Que por cierto se fue expulsado, se va a perder el clásico capitalino, Ochoa, Paul Aguilar, Emma Aguilera, que al final de cuentas le quitaron la roja este viernes, Vargas, Sánchez, Guido, El Oso, Ibarra, López, Córdoba y Roger Martínez. Los únicos que generaban peligro era Ibarra y era Roger. En el primer tiempo Ibarra y el mismo Martínez hacen una gran jugada que tristemente Renato Ibarra la falla, intenta definir con mucha crema, con mucha categoría y la termina fallando de una forma terrible, lo que hubiera sido el 1-0 en contra para el Atlas y quién sabe cómo hubieran reaccionado. De ahí en más, muy poco lo que generó el América de verdadero peligro, por ahí un poste, por ahí otra de Roger y Camilo Vargas muy bien cuando se le requirió, de nueva cuenta muy bien, también hay que tomar en cuenta al arquero Vargas que ahí está. Entonces Atlas tiene 13 puntos, 13 puntos de 24 posibles. A mí me parece que es una muy buena cifra para los rivales que se han enfrentado. Santos, Cruz Azul, América y Tigres. Cuatro de los grandes, cuatro de los que van a estar peleando Liguilla y se han sacado puntos importantes. Vamos a ver conforme vaya avanzando el torneo si Cufré sigue ganando puntos o se vuelve a poner en duda su continuidad. Por lo pronto me parece que de aquí, independientemente del resultado del clásico, Cufré va a seguir por ahí unos 3-4 partidos más y dependiendo cómo vaya caminando el barco, pues ya sabremos qué pasa. Ojo, tarjeta roja para Hugo Martín Nervo. Se fue expulsado. Vamos a ver qué procede, si la van a pelar, si no habrá nada que argumentar, pero es una baja muy dura para el clásico tapatío por parte de los rojinegros del Atlas. Así que pues vamos a ver a Santa María y a Segura allá en el Estadio Acron enfrentando a las chivas de Tomás Boya Espinosa. Así que pues ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjalo acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinas acerca de este partido? ¿Cómo te supo el triunfo? Y yo se los dije en la previa muchachos, el Atlas es favorito y tenía que ganar y así lo hizo. Mi nombre es Rodríguez, nos vemos, nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias!